les voy a hablar sobre el proceso es de la siembra del cultivo de hortensia para iniciar este cultivo necesitamos un esqueje un esqueje se consigue de un tallo de estos de los que estamos viendo acá los que estoy moviendo esto se llama tallo se le reconoce tallo esto es lo que se lleva para venta de acá se sacan los esquejes para la siembra este lo tenemos acá en la mano esto se puede sembrar directamente en las al suelo en las eras o en camas después de que se siembra a los cuatro o cinco meses ellos ya vienen a retoñar y al año y medio comienza la producción como vemos aquí detrás de mí tenemos ya la producción ya próxima a botonear ya comienza el botón que es el que se vende en el proceso de hortensia se requiere de mucho esfuerzo mucha dedicación y mucho esmero ya que este es un cultivo un cultivo a largo plazo después de que se saca la producción después de que ya tenemos las camas sembradas como les venía diciendo al año y tres meses comienza la producción durante esta época se realiza dos abonadas para sacar una buena cosecha como la que tenemos aquí al fondo esto ya después de comienza a botonear se saca un tallo de lo que se saca para el mercado claro que aquí lo tenemos atrás y producción esto ya comienza a botonear se puede vender en botón que se llama mini green o ya la flor abierta ya para exportación se puede vender en celed o en premio que eso tiene varios precios cierto esta esta producción se tiene como cultivo de exportación se vende para los eeuu para el comercio de europa y entre otros portación se requiere una de una empresa que llama exportadora hay varias en en asentadas en el municipio a nivel oriente para una buena selección de de esto de para poder exportar se requiere un tallo bien derecho que sea de buena calidad una copa de flor bien bonita bien seleccionada aunque esto se saca se corta y se lleva a una sala de empaque allí en la sala de empaque se hace un proceso que es selección corte el tallo debe ir con un promedio de 60 centímetros luego ya se pasa si tiene si llega a la sala con algún como les dijera con alguna enfermedad o problemas de plagas se debe de sumergir hacer también lo que es la selección allí se hace maquillaje luego de pasar este proceso de maquillaje y selección de detalle bien bonito que nos lleve a caros ni nada de de fitotosidad ya se pasa a unos a unos baldes con agua de allí ya los vamos a hidratar que es un proceso que se requiere de una bolsa y agüita y un caucho allí se empaca se amarra bien amarradita y luego ya van para cajas de exportación